XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde con 1 minuto, esto es Noticias en Flash edición 19630 Sin respuesta, el gobernador Andrés Granier evitó fijar una posición sobre la denuncia en su contra ante la FEPADE por la presunta entrega ilícita de licencias de conducir Y más evidencias, la titular de atención ciudadana de la PEC, Rosamélida López, habría falsificado tarjetas de funcionarios para la entrega ilegal de licencias de conducir El diputado Fernando Valenzuela adelantó que pedirá su separación inmediata del cargo Quejas por el mal estado en que se encuentran las calles, los drenajes y una primaria, escuchó también Andrés Granier hoy De vecinos del fraccionamiento a la isla en Villaherbosa Entre aguas negras viven habitantes de la ranchería Miguel Hidalgo, por falta de desasolve de drenajes, denunciaron a los afectados Plantados se quedaron ayer los empresarios de Ciudad Industrial que habían sido invitados al recorrido de supervisión de obras de protección que realizó el gobierno con la Conagua La Conagua afirmó que en noviembre quedará concluida la compuerta del Macayo En una de las carreteras más accidentadas del país se ha convertido la vía Villahermosa-Cárdenas No cumple con los estándares internacionales de seguridad, reportó la Cruz Roja Un repunte normal en robos a casas y comercios, reportó la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local Mayor seguridad en sus instalaciones en Ciudad Industrial pidió la Canacintra Pemex Hace unos días se registró una fuga de gas en el lugar Tiempo estable prevalecerá para el primero de julio en el estado, según la Conagua Los cuatro candidatos a la presidencia firmarán esta tarde un pacto de civilidad que los compromete a respetar los resultados de las elecciones del próximo domingo El IFE está preparado para enfrentar aún el peor escenario de la elección del próximo domingo, reiteró el consejero presidente Leonardo Valdés En la Secretaría de Gobernación se considera a Tabasco como un foco rojo, según el PRD La dirigencia del PRD reportó que tienen a 10 militantes de jornuta detenidos, los 7 de la ranchería Zapata ya salieron bajo fianza El área de organización del IFE reportó que han entregado ya el 60% de los paquetes electorales a quienes serán funcionarios de casilla El Tribunal Electoral de Tabasco se dijo listo para recibir las inconformidades que se puedan interponer por los resultados de la elección El destituido presidente paraguayo Fernando Lugo dejó abierta la posibilidad de postularse de nuevo al cargo en los comicios del año próximo Y en los deportes México llegó a 101 plazas olímpicas Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal!